Estamos en Hama, Hama Están, hace un buen día, hace bastante sol, estamos caminando por la praja, es como si fuera una bahía, como una pequeña isla que tiene playas, la gente va aquí a nadar, algunos se sientan a relajar, algunos hacen bote, otros hacen rejos, algunos se sientan a hacer un pernil, vengan a caminar, cuando hace un buen sol como ahora, enciende, allá está el puente, por allá está el puente, allá está el puente que va hacia Suecia, señores, hace un buen sol, pero hace un frío, carajo, el aire está frío, vamos a ver cómo es, si ha cambiado algo, en 2008 por ahí yo vine aquí, intenté nadar, y cuando me di mis pies adentro del agua, muchachos, salí corriendo, y el agua es verdaderamente transparente, aunque tenga un color verde, pero es transparente, está limpia, mejor que el malecón de la Habana, voy a empezar, por aquí, voy a empezar por aquí, después voy a ir a caminar por allá, y después más tarde voy a ir a caminar por allá, también, aquí la gente se puede bañar desnuda, y todo, aquí la libertad es muy buena, a ver, vamos a subir por aquí, para tener una vista de lo que era para allá, y aquí la gente se puede, no sé cómo es el nombre de la isla, ya está aquí, a ver, a ver, a pensé que había alguna escultura, o algo así, con descubierto, pero no, solamente está por la hora, eso de aquí, podemos tener una buena vista panorámica, de lo que es la playa, a ver, está barato, está bueno, de verdad, llevaba meses haciendo videos a mano limpia, vamos a ver cómo me quita, porque como son nuevos, con esto, vamos a caminar por ahí, 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 si hubo Didn't Con Boing, si hubo hadnám meglio en reunión, Esto aquí no es como en Cuba, que tú tienes que tener un cuidado de carajo para donde le das tu bicicleta. Aquí deja la bicicleta en cualquier lugar para nada. No está para robar nada. No hay necesidad de eso. No sé si eso es un club. No sé si puede entrar ahí. No sé si será un club. ¿O es público? Lo voy a preguntar. Hola. ¿A ti público? ¿Ya? Ah, tú senta. Sí, está abierto para el público. Hace como 6 o 7 años vine a la playa, como decía, intenté salir corriendo ahí mismo. Ya, es el avión de la gente. No sé si. 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 Estamos en Dinamarca. Estamos en Dinamarca. No sé si. No sé si. No sé si. Pero es público. Tenemos baño por aquí. Aquí está. Creo que son para los trabajadores. Aquí están los baños. Para la boca, la cara, lo que sea. Estamos en Dinamarca. Ya. i don't see anything ok i will not film people ok thank you how is the water it's good it's not cold she says it's not allowed to film me and there's no sign nobody telling me don't call me but always there are some intolerance people anywhere that's don't say that we are in a free country you can do whatever you want let's see the water on the side it's cold inside that water it will be like a freak it's cold inside there is a tremendous cold like with the wind imagine what it is inside of the water ¿Qué pasa? Si, como ustedes están parientes No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede Está prohibido jump from here No se puede, no se puede Es muy lindo